Borriguito como tú, tolaló, hay que no saber ni la un tolaló Hay borriguito como tú, tolaló, yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú Borriguito como tú, tolaló Ella tiene poder, ella tiene poder Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder Porque sí, ella tiene poder, ella tiene poder El meu avi va d'acupar, a bord d'un alcantaral El millor barcú de guerra, de la flota d'un tramar El timorel, el nostre amor, i catorze marinets Eran nascuts a Calella, eran nascuts a Palafrujés Quan els catalans sentien a la banda Els nois de Calella feien uns cremats I la guitarra solien cantar Visca Catalunya, visca Catalunya, visca Catalunya Imma acometre Salacco pance Altyaz 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 Xadami don Yang, chibi dipu chibi Xadami don Yang, yo ya me gusta Oh, bueno, bueno, bueno Tell me more, tell me more You can verify Tell me more, tell me more I'm a teen, I'm a girl Uh 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 Tell me more Tell me more Dime si conmigo quieres ser travesura Me ha vuelto una locura Mi interés está bien dura Y no lo puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Me ha vuelto una locura Mi interés está bien dura Y no lo puedo contener Cadillac y presente Cuando va a la gente de Barcelona Hoy es noche de sexo, mami El de Barcelona Vamos a darte fuerte Ya sé que te vayas, dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Y un poquito más duro 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 Salta, 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 salta Boca esponja Salta, 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 salta Salta, 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 salta Boca esponja Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Dímelo, dímelo Ritmo, ritmo de la noche Todos los días sale el sol, chimpirón Todos los días sale el sol, chimpirón Todos los días sale el sol Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que me ha tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni dónde vivo Resistencia, resistencia, resistencia Muchísimas gracias por ver que es el cron Fins la propera Ah, pero que encara esteu aquí Aquí insistiu ¿Voleu más? ¿Insistimos? ¿Insistimos? ¡Insistimos! Ya están aquí 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 Pa' que se lo pase bien Con la lupa acá Gracias.